Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta casa. Si vienes por primera vez, me encantaría al final que te acerques para conocerte y saludarte o a mi esposa Sara. Y queremos dar una bienvenida a todos los que están conectados en alguna parte del mundo o en algún planeta extraterrestre. Si están fuera de México y del país o del planeta, mándenos un mensaje para saber que hay vida más allá de la Tierra. Y bienvenido, qué chido, casa llena. Estaba, quiero compartirte algo, estaba adorando en la esquina a Dios y Dios trajo esto a mi corazón. Dios me dijo esta frase, entre más grande la iglesia, entre más grande una iglesia, más pequeño su pastor. Y siempre tenemos que estar humildes delante de Dios, saber que toda la gloria es para Dios, saber que Dios es el único y por eso esta serie estamos hablando de Jesús. Pero también sé algo, algo increíble. El año que entra a esta iglesia va a ser una iglesia que va a explotar y que va a seguir alcanzando a muchísima gente en la ciudad. Y los miércoles va a ser el día más lleno en esta casa, los miércoles, estoy seguro. Tengo algo que late en mi corazón y que me emociona muchísimo. Así que ya les iré platicando ahorita sobre la marcha. Bien, estamos llegando al final de la serie de Jesús, que nunca se acaba porque siempre seguimos hablando de Jesús. Pero cuando menos me di cuenta, llevamos 11 episodios de la serie. O sea, llevamos casi tres meses hablando de Jesús. Jesús. Y muchas de las cosas que suceden en la iglesia empiezan con una idea, pero después veo que Dios está trabajando atrás de esta idea. Así que quiero animarte, como decía Dave, a que puedas ir a ver esta serie, porque Dios nos ha hablado de una manera increíble durante esta temporada. Y sé que fue algo especial. O sea, sé que Dios puede seguir hablando a nuestras vidas. Y para terminar en este día este mensaje, quiero referirme a los últimos dos mensajes que compartí. Hace 15 días hablé de un mensaje que llamé La Experiencia. Y en este mensaje hablé del capítulo en donde Jesús está diciendo que va a ir al cielo para preparar morada para nosotros. Y entonces los discípulos están teniendo una especie de alegata con Jesús y Jesús les dice esta frase que me marcó y me cimbró en mi vida. Dijo algo más o menos así, si ustedes realmente me conocieran y me retó muchísimo. Pero el punto principal de este mensaje es que tú y yo tenemos que tener una experiencia con Jesús. No es suficiente conocerlo en la cabeza, no es suficiente conocer su palabra, no estoy diciendo que esté mal. Pero, ¿sabes? Eso no nos transforma. Lo que nos transforma es conocer a Dios de una manera experiencial, experimental, que sea una verdad. Y la semana pasada compartí otro mensaje que le llamé La Lucha, como las hamburguesas. Ya me dio hambre. Es la gran lucha. ¿Cómo no me puse a pensar antes, Angie, en que debería haber sido la gran lucha? A lo mejor nos hubieran cobrado regalías por el mensaje del título. Pero en ese mensaje también prediqué acerca de cuando Jacob está en el lugar que después llamó Peniel y lucha cara a cara con Dios. Y en esta lucha realmente es transformada su esencia. Su esencia. Tú y yo tenemos que vivir una experiencia con Dios para después luchar delante de Él y que nuestra esencia sea transformada para después entrar a este último capítulo que yo he titulado Permanecer, permanecer. Entonces, vamos a leer la escritura y les parece si oramos, si entramos. Bien, voy a compartir de Juan capítulo 15 a partir del verso 1 que el título de mi versión dice Jesús, la vid verdadera. Y dice esto. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos en este país libremente hablar el Evangelio y compartir tu palabra. No queremos darlo por hecho. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde a cada uno de nosotros, que mientras yo comparto tú puedas hablar particularmente a muchos de los que están aquí y que tu Espíritu Santo traiga revelación y cambio en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hace tres semanas comenzamos un podcast en la iglesia que se llama Backstage y en este podcast están entrevistando a personas que están en la iglesia para poder conocerlos más profundamente o de una manera personal. Y en el último episodio la persona que entrevistaron es Mónica, mi cuñada, hermana de Sara. Y en la mañana se me olvidó decir que tenía permiso para poder hablar esto, pero tengo permiso para poder hablar esto. Y Mónica estaba platicando una historia que mi versión es un poco diferente a la de ella. Y como soy yo el pastor, me tienen que creer a mí, aunque es la historia de ella, contada por ella. No, mentira, está bien su versión. Pero más o menos empezó así. Recibí una llamada en donde me asignaron una cita para verme con una persona. Y entonces llegó esta persona a una iglesia en donde estaba antes, una iglesia en la que crecimos, conocimos de Dios y fuimos muy bendecidos. Y yo estaba esperándolo y entonces llegó y preguntó que dónde estaba el terapeuta Armando Anguiano, el psicólogo. Y entonces le dijeron, no, estás equivocado, no hay ningún psicólogo Armando Anguiano, es un pastor. Dijo, uy, no, pues ya estoy aquí. Y esto no es un consultorio con psicólogos y doctores. Le dijeron, no, esta es una iglesia. Dijo, bueno, está bien, ni modo, pásame. Entonces ya me pasó y me explicó. Yo pensé que tú eras psicólogo y eras terapeuta. Y le dije, no, pero conozco un poco la Biblia y a lo mejor te puedo ayudar. Platicamos, estuvo una hora, estaba pasando por un proceso muy complicado personal. Al final me dijo, ¿cuánto te debo? Le dije, nada. Entonces sí nos volvemos a ver. Y empezó a venir y después lo invité a la casa. Teníamos en nuestra casa un grupo de Biblia, compartíamos. Y entonces era muy intenso, muy. Aquí está Sergio, que se va a acordar bien de él. Y llegaba una hora antes a mi casa para regar el pasto de mi jardín. Y yo le decía, Arturo, siéntate ahí y quédate quieto, quédate en paz. Pero era muy intenso, era muy activo. Y bueno, empezó a venir a la casa y ahí encontró a Mónica. Mónica venía de vivir en Cancún, se vino para cuando nació Michelle. Se empezaron a ver, él empezó a cortejar, él era muy intenso. Entonces ya no nada más aparecía los martes de la célula, sino aparecía los miércoles que cenábamos y el viernes que comíamos. Y Sara me decía, ¿qué onda con este cuate? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener que ver? Y yo después de que Sara se quejó un par de veces le dije, yo creo que lo vamos a tener que ver muchas veces. Porque está empezando a salir con Mónica y vete acostumbrando. Y entonces empezó a venir y me acordé también esta mañana que, bueno, empezó a salir con Mónica y entonces como que empezó a querer ser novio de Mónica y le habló bonito y toda esa cosa. Y entonces de repente Mónica, después de un proceso de tiempo, decidió que se quería casar con él. Y pusieron una fecha, nos vamos a casar en tal fecha, ya estás chidísimo. Y en ese inter nos tocó hacer un viaje a Colombia y iba yo con él y con un amigo que es médico. Y estando en el aeropuerto de la Ciudad de México para transbordar, se empezó a sentir muy mal y le empezó a doler el estómago. Entonces mi amigo, que es medio imprudente el médico, lo acostó en el suelo, ahí en la sala de abordaje. Y lo empezó a escultar, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo también me tengo que ver medio profesional, pues si no la gente va a pensar y va a ver raro aquí. Entonces me uní al equipo médico y toda esa onda. Le dolía muchísimo, subimos al avión y me dijo el doctor a mí en lo personal, me dijo Pablo, me dice, esto es algo grave. Dije, bueno, pues regresando de Colombia vemos qué hacemos. Y también me acordé que estábamos dormidos, le tocó dormir conmigo en la habitación. Y a las seis de la mañana, que no son horas de Dios, llegaba a mi lado y me abría la Biblia en el oído, así aquí se me abrió una Biblia y me decía, pastor, el devocional. Y yo me levantaba y le decía, qué devocional, ni qué nada, sácate por allá, déjame dormir, nos acostamos a la una. Yo hago mi devocional a las ocho de la noche, estás dando lata. Y era bien, bien intenso. Regresamos, fue al hospital a que le hicieran análisis y desafortunadamente tenía un tumor en el estómago y era cáncer. Entonces, pues no era un cáncer sencillo de manejar, no había buenas noticias. Y lo que Mónica hizo fue, en vez de alargar la fecha de su boda, adelantarla. Adelantó su boda. Y le decíamos, Moni, ¿estás segura que quieres hacer eso? ¿Por qué no le dices algo así más o menos como, híjoles, yo me quería casar contigo, pero pues, chin, ya ni modo. Y tratábamos de persuadirla, pero Mónica no. Mónica adelantó su boda y se casó finalmente con Arturo. Y antes de dos años, después de acompañarlo en todo este proceso de su enfermedad, el Señor se lo llevó. ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque para mí es una historia de la vida real. Y ahora atrás está Mónica, puedes escuchar el episodio completo en nuestro podcast. Es una historia que me siento inspirado, me siento… O sea, se me hace una historia de un héroe. Porque muchas veces en nuestra vida lo difícil es decidir quedarnos, lo difícil es decidir permanecer. Y honestamente, yo lo digo, o sea, me gusta ser vulnerable y la verdad es que yo a lo mejor en una situación así hubiera decidido huir, hubiera decidido salir corriendo. Y probablemente mi memoria me traicione, pero casi estoy seguro, y ahorita vamos a escuchar el grito atrás de ella, de que yo traté de persuadirla que no se casara. No sé si fue cierto o fue mentira. O sea, seguramente yo le dije, Moni, no te cases. Ella dice que era muy guapo, pero ¿sabes? Ella tiene un corazón muy diferente y ella decidió quedarse, ella decidió permanecer. Ella no quiso salir huyendo y salir corriendo, al contrario, el amor hizo que se acercara para más rápido permanecer ahí. ¿Por qué te digo esto? Regresando a la Escritura. En la Escritura, Jesús comienza en el verso 1 diciendo, Yo soy la vid verdadera. Y como yo soy muy chismoso, dije, ¿por qué dice Jesús que es la vid verdadera? ¿Deberá haber alguna vid falsa? Pero sí, efectivamente. Cuando Jesús habla en la Escritura acerca de la vid, se refiere mucho al pueblo de Israel y se refiere a que ellos eran una clase de vid en donde vivían con pecado y en donde había rebeldía. Y él empieza diciendo algo increíble, como en muchas de las cosas que vemos de Jesús. Yo soy, y después dice, la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Me encanta en el Evangelio de Juan ver la dependencia de Jesús con su papá en todo el tiempo, en todo momento, hablando de él, apuntando a él, haciendo referencia de él. Yo no hago otra cosa sino lo que mi padre me dice que haga. Yo no hablo palabras diferentes y si me ves a mí puedes ver al padre. Siempre hay una relación hermosa de Jesús incluyendo y refiriéndose a su padre. Avanza un poco la Escritura y en el verso 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Menciona por primera vez la palabra fruto. Y la palabra fruto tiene que ver con vida. Y esta mañana yo decía que nunca he visto un árbol que diga, soy un árbol de manzanas. O sea, generalmente el fruto refleja quién eres. Pero después el Espíritu Santo vino y me recordó, me dijo, si has visto un árbol hablar, el del comercial de Jumex. Pero algunos de ustedes ni habían nacido, entonces olvídenlo. Lo que quiero decir es que el árbol se sabe y se conoce por la manifestación de su fruto y generalmente el fruto llega en una etapa de madurez, pero fruto es igual a vida, vida. Aquellos que son podados, que tienen fruto, que tienen vida, es para que den más vida. Pero en donde no hay vida, se tiene que cortar para que se muera. O está muerto y se tiene que quitar de ahí. Y después viene un proceso interesante porque él dice, ustedes han sido podados y purificados, en otras versiones de Biblia dice, limpiados por el mensaje que les di. Y me emocioné muchísimo en esta parte porque está hablando de un proceso de disipulado. Ustedes van a ser retados, ustedes van a ser podados. Hay cosas de su vida que tienen que quitarse y tienen que morir, pero hay otras que están dando fruto. Y probablemente Dios te quiere estorbar un poco y te quiere incomodar para que de ahí des más fruto aún. Y estamos en medio de un proceso de disipulado. Vas a ser podado y vas a ser limpiado, pero vas a ser transformado por la palabra que les hablé. Y en el original esta palabra es logos, logos. Y quisiera ver si alguien me pudiera prestar una Biblia de papel de esas que se usaban hace como 10 años. Si alguien trae, por favor. ¿Nadie aquí en el salón tiene una Biblia de papel? ¡Gloria a Dios! Entonces, Jesús les dice, gracias. Y no era tan guapo, ¿eh? No era tan guapo. Jesús les dice, ustedes han sido podados, limpiados, purificados por el mensaje que les di. Por mi logos. Por mi palabra. Este libro es un libro que está vivo. Es un libro que está vivo. Ha estado vivo. Está vivo. Y seguirá vivo hasta que Jesús regrese. Aquí está mi palabra. El problema es que hoy en día muchas veces yo me encuentro buscando respuestas para mi vida y viendo cómo puedo ser un mejor papá, cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un mejor padre, cómo puedo tener más éxito en algunas cosas de mi vida y algunas situaciones que me retan y preguntas que tengo. Y aquí están las respuestas. Pero muchas veces no las conozco. Y el problema es este. Este libro tiene ocho mil bendiciones, treinta y tres mil promesas, sesenta y seis libros. Y tú y yo pretendemos creer que es la palabra de Dios. Déjame hacerte enojar. Déjame hacerte enojar. A lo mejor es una mentira. Tal vez no sea cierto. Tal vez no lo escribió alguien bajo la unción del Espíritu Santo. Tal vez no sea verdadero. ¿Sabes por qué pienso esto? Porque si realmente fuera verdadero, 2.3 billones de personas en este planeta que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y decimos que somos creyentes o cristianos y seguimos las enseñanzas de este libro que no conocemos porque no leemos, 2.3 billones de personas solamente el 2% leen su Biblia. Entonces, a lo mejor no es la palabra de Dios. Porque si fuera la palabra de Dios creo que la leeríamos más. Y el problema es ese. Que Dios nos transforma y que Dios nos disipula y que Dios nos poda y que Dios nos limpia a través de su Logos. Y Juan empieza su Evangelio diciendo yo soy, en el principio, perdón, dice en el principio era Dios y Dios era Logos. Dios era el Verbo. Este libro está vivo, vivo, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué no lo leemos? Esta mañana hice un test y yo decía que, bueno, obviamente si tú estás aquí y eres enneagrama número uno, seguramente estás pensando en tu mente, nunca jamás, en toda mi vida, a partir de este día, voy a dejar de leer mi Biblia. ¿Algún enneagrama uno aquí o esta mañana? Allá atrás hay algunos. ¿Sí lo pensaron o no? ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Pero no todos somos iguales y no todos pensamos igual ni todos sentimos igual. Y mi invitación es esta. Porque también a veces me encuentro personas y me dicen, ya voy a ir a la oración, voy a ir todos los miércoles. Porque algunos son prendidos y les digo, no vayas todos los miércoles, empieza a venir uno cada 15 días. Porque permanecer, que ahorita lo voy a decir otra vez, es parte de un proceso. Me vi con Sharon el viernes aprovechando que Gannem no estaba en la… Bueno, sí estaba en la ciudad, pero estaba trabajando. Entonces, no estaba Sara, no estaba Michelle y le dije a Sharon, quiero verte, te invito a comer. Vino a comer a la casa y entonces le dije, Sharon, ¿cómo estás? Tienes un año casada y no te había visto sola hasta hoy. Me dice Sharon, es que nos vemos muy seguido, papá. Le dije, sí, sí, pero quiero hablar contigo. Quiero que seas honesta y me digas cómo te está yendo en tu matrimonio. Perdón, Gannem, hablé a tus espaldas con tu esposa. Y Sharon me dijo algo increíble, me dijo, papá, ojalá todo el mundo se casara como yo me casé. Pero después tenía una pregunta más importante para ella. Más importante aún. Le dije, ¿cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo vas con la lectura de tu Biblia? No le pedí perdón, permiso, perdón para decir de ella, pero ni modo. En la mañana no dije muchas cosas porque no estaba, pero ahorita sí está. Entonces le dije, ¿cómo estás en la lectura de tu Biblia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Y me dijo, pues mal, mal, papá, mal. Por eso me quiero meter a la licenciatura en teología, porque entonces me van a pedir exámenes y cosas y voy a estar de una manera en donde me va a funcionar. Y yo dije, wow, se quiere meter a la licenciatura en teología. Esto está increíble. Quiero avanzar con esto. Verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La palabra permanecer que además se repite en este capítulo no sé cuántas veces, alguna persona aquí me va a gritar, pero son como 20, 16 o las que sean. En 15 capítulos a lo mejor viene 30 veces la palabra permanecer. Y en el original tiene muchísimos significados, pero me encantó este, permanecer es quedarse. Mira lo que está diciendo Jesús, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. En otras palabras, si tú te quedas, yo también me quedaré. Y me hizo mucho eco con la historia de Mónica, porque quedarse muchas veces en nuestra vida es difícil. Quedarse cuando es fácil es cosa de niños. Y también los niños cuando se pelean por un juguete y el otro gana sale corriendo, llorando y se va. Pero va a haber muchas cosas en nuestra vida que nos van a retar y vamos a querer salir corriendo. Y Jesús nos está diciendo si tú te quedas, entonces yo me voy a quedar contigo. Creo que en esta temporada más que nunca hemos sido súper retados, súper desafiados. Y me encanta ver la iglesia llena, porque ¿sabes? La iglesia local es la esperanza para el mundo. La iglesia es una necesidad básica e imperiosa, más que cualquier otra cosa. y Jesús dice esto de una manera increíble. Si tú te quedas, ok, entonces yo me quedo también. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es permanecer. Permanecer tiene varios aspectos. El primero es que permanecer está hablando de acción. no solamente es ah, sí, voy a permanecer y aquí me voy a quedar sentado. O sea, permanecer requiere de acción, de intencionalidad, de moverse, de estar ahí, de permanecer, que no solamente sea una teoría, sino que realmente Jesús gobierne mi vida. Tengo que moverme. Te felicito por estar en la iglesia hoy. Tomaste una decisión, venir y adorar a Dios y encontrarte con Él. Eso es parte de permanecer. Otro aspecto de permanecer tiene que ver con una actividad en el corazón, actividad en el corazón. Cuando yo quiero permanecer, quiero que el Espíritu Santo siga gobernando en mi corazón. Quiero que siga sintiendo y siendo parte de lo que Dios es en mi vida. Porque al final nosotros como papás es que no debes de tener relaciones sexuales hasta que te cases porque es pecado. Hijo, no te debes de poner tatuajes porque son del diablo. Y no estoy diciendo que cosas que no lo entendamos de una manera correcta, pero el problema aquí es que Dios está buscando que permanezcamos en nuestro corazón. Jesús murió en la cruz no por nuestra forma física externa, sino por nuestro interior. A Jesús no le importa si tienes un tatuaje o diez, a Jesús le importa tu corazón. Y muchas veces como papás nos desgastamos mucho queriendo ver obras externas de nuestros hijos. Y está bien, la Biblia dice que si tienes relaciones sexuales antes de casarte es pecado, pero yo creo que la palabra no es suficiente para que los jóvenes actúen de la manera adecuada. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo los visita, toca su corazón y los transforma? Y sin que den señales externas de cosas que suceden en su interior decidan hacer un pacto y guardarse en santidad hasta que lleguen. Permanecer es parte de una actitud del corazón. Y estamos orando en esta iglesia para que los miércoles que va a ser la reunión más llena de la iglesia. Todavía voy ni a la mitad de mi mensaje, pero tú puedes empezar a tocar. Dale, dale, bro, dale, dale. Porque cuando estuvo Cris Méndez aquí predicando le dijo él toca para que se escuche mejor. Pues por lo menos se veía más chido. Entonces, ustedes que están en la televisión se va a ver más chido. Los miércoles vamos a tener espacio para el Espíritu Santo, para orar en lenguas, para que se mueva su poder, para que se mueva. Y ¿sabes qué creo? Y de anhelo con mi corazón, yo anhelo con mi corazón ver este lugar llenísimo de jóvenes y que no quepan y que el Espíritu Santo les caiga encima para dejar de hablar. Amén. Y estoy seguro que va a pasar 100%. Porque como papás amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor. Igual que nuestro Padre Celestial desea lo mejor. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos selle y nos revuelca y nos revoluciona, fin de la historia. Fin de la historia. Y permanecemos buscando al Espíritu Santo. Ahora, una cosa importante. Mañana te puedes levantar, hoy en la noche puedes llegar a tu casa y puedes decirle Señor, quiero que te manifiestes en mi vida. Espíritu Santo ven y lléname, quiero experimentar tu poder, quiero experimentar tu toque porque sabes como lo dije, Dios está más vivo que nunca. Dios desea más que nunca seguir alcanzando personas y quiero seguir avanzando porque también permanecer es una actividad de la voluntad, voluntad. decide quedarte para que entonces Jesús se quede contigo porque a veces es súper fácil salir corriendo y a veces no entendemos por qué estamos pasando algunas cosas pero permanecer es algo de la voluntad y finalmente permanecer es un mandato, es un mandato, dice permanezcan en mí, no dice bueno si estás de buenas el domingo puedes a lo mejor permanecer en mí, si está la Fórmula 1 o está la Champions ese día no permanezcas en mí, permanece, permanece y permanecer finalmente es algo progresivo, las cosas que son sanas crecen lentamente, las cosas que están enfermas crecen rápidamente, todo lo que está sano crece lento y sabes permanecer es algo progresivo en el verso 2 el autor dice esto fruto en el verso 2 adelante dice más fruto en el verso 5 dice mucho fruto y en el verso 16 dice fruto que permanece y fruto es vida primero vas a tener vida después vas a tener más vida si sigues permaneciendo en Dios vas a tener mucho más vida y finalmente si te quedas ahí vas a tener una vida que permanezca en donde sientas propósito en donde te sientas completo en donde te sientas entero en donde puedas estar viviendo la experiencia real por la cual Dios te trajo aquí y ahora en este mundo verso 5 dice ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer ahorita me voy a regresar a esta parte el verso 6 dice el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego y dije esto debe de tener esto tiene que ver con el infierno voy a ir a ver no tiene nada que ver con el infierno sencillamente lo que está muerto se quema y Dios no quiere que cosas que valen la pena y que dan fruto se quemen en tu vida Dios quiere que lo que no sirve lo cortes y lo quemes y te olvides de él y dice si permaneces en mí puedes tener fruto porque separado de mí nada puedes hacer es un doble negativo en Filipenses 4 3 se dice pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo Jesús pero si no permaneces en mí si te separas de mí nada puedes hacer nada nada yo oraba esta mañana le decía Señor cuántos años me tiene que llevar a entender esto y quiero decirte esto y lo digo con respeto pero tal vez con un poco de claridad he estado predicando cosas tan sencillas tan sencillas pero tan complejas de llevar a la práctica si entendemos lo que Jesús quiere mostrarnos en su palabra si podemos comprender que hace 15 días Jesús nos invitó a vivir una experiencia tienes que vivir una experiencia con Dios no es suficiente venir a la iglesia no es suficiente conocer versículos de memoria tienes que experimentar a Dios en tu vida tienes que sentir la actividad del Espíritu Santo y que muchas veces puedes sentir lágrimas en tus ojos o deseos de hincarte o hablar en lenguas o experimentar su presencia y sentirte abrazado y amado para que después te lleve a otro nivel para luchar con Él para enfrentarte para decirle como le dijo Jacob quien eres y mostrar tu vulnerabilidad y decirle sabes estoy asqueado de mi vida ya no quiero vivir igual y pueda Dios transformar con un toque tu esencia por su esencia y cuando esto sucede llegamos al tercer nivel para permanecer ahí para permanecer con Él y si decides quedarte Él dijo que se quedará contigo quiero terminar orando por ti si quieres cerrar tus ojos tengo un deseo como pastor y mi deseo es que no vengas 20 años a este lugar y no pase nada que si el día de mañana me encuentro contigo y te digo ¿cómo estás? ¿quién eres tú? y yo estaba en los teens mi pastor era Chema y ahora estoy casado y tengo tres hijos y ¿qué ha pasado en tu vida? nada yo no quiero que vengas a este lugar y pierdas tu tiempo mi deseo es que puedas encontrarte con Dios y puedas experimentarlo de eso se trata quiero orar en este momento Espíritu Santo muévete en este lugar toca vida Señor transforma vidas transforma mentes corazones y ahí en donde estás quiero invitarte a que le digas si Espíritu Santo si en mi vida Espíritu Santo ven y entra en mi Espíritu Santo díselo ahí en donde estás tal vez sea un momento que Dios quiera utilizar está terminando el año para llevar tu vida a otro nivel tal vez sea un momento en donde tú puedes decir ok está bien voy a permanecer me quiero quedar e invitas a Jesús que se quede contigo porque sabes creo fielmente lo que dice esta escritura separados de ti nada podemos hacer y si te has sentido lejos de Dios o separado de Él o nunca te has encontrado con Cristo te quiero invitar en este momento para que hagas una oración y te puedas unir a Él si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador dice la Biblia que si hacemos una oración su Espíritu Santo entra en nuestras vidas e iremos e iremos al cielo sabes todos necesitamos esto si tú nos estás viendo en esta transmisión quiero invitarte a que puedas hacer esta oración y si quieres hacerlo te voy a guiar puedes repetir Señor Jesús te doy gracias por mi vida el día de hoy te abro mi corazón te acepto como mi Señor y mi Salvador te pido que tu Espíritu Santo entre en mí y yo hoy decido quedarme te pido que te quedes conmigo en el nombre de Jesús si quieres seguir con tus ojos cerrados vamos a adorar a Dios creo que el Espíritu Santo está haciendo algo increíble en esta mañana creo que el Espíritu Santo quiere tocar tu vida creo que el Espíritu Santo quiere que te encuentres con Él y que pueda ser una realidad y no una teoría no sé cuántos estamos hartos de vivir de la teoría siento que se está moviendo aquí la teoría el Espíritu Santo de la naturaleza Gracias.